No, no eres libre, bienvenido a cuarto grado Tocis de reloj, tus abogas, tu caparon de pincharlo Esclavón del día que comienza, que ya está inventado Cuando acabes tu jornada, volverás a descansar Ocio controlado para no descarrilar Consume, consume o serás antisocial Hagas lo que hagas, mañana será igual Consume, consume o serás antisocial Somos el cuarto grado, no te dejes engañar Siempre encerrados en la misma espiral Los días suceden, todos son igual Pagando hipotecas, gritando en el bar El presente es lo que sobra del futuro Y el futuro, ¿quién? ¿Quién lo he robado? Contigo, trabajo, médico y abogado Si lo tenemos todo, ¿para qué quejarnos? Nosotros muy libres, nosotros muy libres Nosotros muy libres, bienvenido a cuarto grado